Muy buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública, soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada viernes, estaremos discutiendo temas de cambio político, cambio social en nuestro país. Lo vamos a hacer a través de mediciones de opinión, a través de encuestas, que es tal vez la metodología más conocida para el público promedio, y lo haremos con analistas especializados, con opiniones de expertos en los temas, o a veces simplemente con opiniones de nuestros invitados sobre temas como el día de hoy. Buenas noches, Jana. Hola Paco, buenas noches. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Una buena parte de la humanidad está a punto de cambiar de canal y dejar de lado la política, la economía y los asuntos sociales en general, para colocarse frente a su pantalla de televisor y seguir partido a partido el Mundial de Fútbol Alemania 2006. En México, las campañas presidenciales seguirán. Algunos sucesos de la economía quizá despierten algo de preocupación en la gente, pero nada competirá con la pasión del fútbol. Al menos en este deporte, todos los mexicanos estamos de acuerdo que queremos ser los mejores, meter muchos goles y de ser posible llegar a ser campeones. La importancia de un Mundial de Fútbol es tal que hay quienes creen que puede impactar nuestro proceso electoral. Inclusive se dice que a partir del 9 de junio, día de la inauguración del Mundial, la competencia por la presidencia de la República llegará prácticamente a su término. ¿Será? ¿Tiene importancia para la elección cómo le va a México en el Mundial? Si México queda fuera en la primera ronda, ¿quién pierde? ¿López Obrador, Madrazo o Calderón? Trataremos de responder estas dudas a lo largo del programa. Nos acompañan esta noche en el estudio Antonio Basols y Luis Estrada. Profesor Basols, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Luis. Hola, gracias. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Antonio Basols es una institución en el mundo académico de la economía. Es profesor emérito del ITAM, se mueve en distintas áreas del conocimiento y también es muy bueno en asuntos mundanos como el fútbol. Luis Estrada es un politólogo muy destacado. Sabe que la política tiene muchas canchas y una puede ser la del Mundial de Fútbol. Ya nos contará. Pues que comience el juego, Paco. ¿Qué tenemos para hoy? Yo creo que antes de resolver la pregunta o empezar a conversar de ella sobre cómo puede influir el Mundial en nuestro próximo proceso electoral, podremos empezar comentando mediciones promedio que aplicamos a la política y en este caso en parametría las aplicamos a la evaluación del entrenador de la selección nacional. En política y una forma de medir a nuestras autoridades siempre es una variable que se llama aprobación-desaprobación. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que nuestro gobernante está haciendo su gestión? Esta pregunta la hicimos en el mes de marzo para el entrenador de la selección mexicana de fútbol y tenemos que el presidente de la república todavía en marzo tenía una aprobación de 57% y el entrenador de la selección de fútbol tenía una aprobación de 46%. Sin embargo, cuando solamente tomamos al género masculino en esta medición, vemos que la aprobación presidencial prácticamente no varía, se queda de hecho baja un poco, 56%, pero la aprobación del entrenador de la selección mexicana, Ricardo Antonio Lavolpes, sube a 58%. Una primera conclusión intuitiva de estos niveles de aprobación a mí me dice que el fútbol sigue siendo una cuestión de género. Profesor Basol, ¿usted qué diría? Bueno, yo podría decir que, dadas estas cifras que acabas de dar, que el presidente está muy guapo y Ricardo Antonio Lavolpes es muy bueno para el fútbol. Eso lo aprecian los hombres, lo que es muy bueno para el fútbol y lo que es muy guapo la población en general, por eso sube tanto cuando se considera a las mujeres también, en el caso del presidente. Pero pues de ahí afuera no le veo ninguna otra cosa rara por ahí. Ok, Luis. Pues en realidad la diferencia de género me parece que tienda a reducirse en las copas del mundo. Esperaríamos que las mujeres se involucraran mucho más en el fútbol. Habría que checar si esto influyó por alguna declaración que haya hecho, la cual solo es información disponible en el momento que se realizó la encuesta para hombres, pero en general me parece que la diferencia de género tendría a reducirse conforme vaya avanzando la copa del mundo. Ahora, a la pregunta genérica de cómo va a influir el mundial en esta elección, creo que hay todo tipo de especulaciones. Una sería, ¿va a influir o no? ¿A favor de quién? ¿Qué dirían de eso? Bueno, yo creo que en caso de influir positivamente, es decir, que la selección llegara a cuarto de final, que es tantito antes de las elecciones, fue el 30 y el primero de julio. Eso yo creo que influiría en las elecciones, por supuesto, y yo creo que dada la identificación que hizo Calderón con la selección, con el Kikín, etcétera, yo creo que influiría positivamente para Calderón. Y en caso de no pasar más que a octavos de final o quedarse en la primera ronda, yo creo que no influye negativamente en nadie. Y la gente se concentraría más en lo que nos interesa a nosotros, que es que decida en el futuro el país. Así es que aquí tenemos un caso muy raro, ¿no? Queremos que gane la selección, pero queremos que gane el país. ¿Quién sabe quién gane antes? Muy probablemente el país, ¿no? Luis. Sí, como dice el profesor Pasolos, la verdad es que parece que hay dos cuestiones. Una son los efectos esperados y otra son los efectos ya probados de eventos deportivos en la popularidad del presidente o en este caso de alguno de los candidatos. Lo que sí es correcto es que se espera que las personas disminuyan el nivel de atención que se tienen en las campañas, sobre todo en específico a la publicidad que les da la cobertura de noticias. En los noticieros la gente va a estar viendo los noticieros específicamente deportivos, van a estar esperando la hora de los comediantes, en lugar de estar siguiendo a pie a juntillas las campañas de los candidatos. Y en ese sentido, quien se adueñó, como dice el profesor Pasolos, de este asunto, el fútbol, primero lleva ventaja. Y en este caso Calderón es mucho más creíble que se aparezca anunciando cuestiones de fútbol durante el Mundial que cualquiera de los otros dos contrincantes. Bueno, el profesor Pasolos da un dato muy interesante que es que si México pasa a cuartos de final podría jugar el 30 de junio o el 1 de julio y las elecciones son el 2 de julio. ¿Hasta qué ronda llegará la selección mexicana de fútbol en este próximo Mundial? A la segunda nada más, pues tenemos poca fuerza en los jugadores, no sé, hay muchos cambios que hace al técnico y pues obviamente no respeta su forma de juego, ¿no? A la cuarta ronda, porque tenemos un buen equipo de fútbol y un buen entrenador, ¿no? Que no lo elimine nada más, esto es lo que pedimos, no pedimos más. No creo que pase. ¿No crees que pase? No. ¿Por qué no? Porque siempre pierden. Que más o menos que aspire a un segundo lugar del campeonato mundial. ¿Usted cree que puede llegar a un segundo lugar? De que puede, puede, lo que pasa es que no quiere. Pues como vemos, las opiniones están encontradas, hay algunos optimistas que inclusive creen que llegará a la semifinal, ojalá, algunos que creen que México ni siquiera pasa de la primera ronda. Profesor Basols, ¿a qué ronda cree usted que va a llegar la selección mexicana y por qué? Bueno, yo creo que pasar la primera ronda es, yo lo doy casi como un hecho. En la segunda ronda se enfrentaría muy probablemente con Holanda o con Argentina, allá se pone la cosa un poquito más peleaguda y pues vamos a suponer que el niño futbolista que acaban de vestir antier en la iglesia, nos hace el milagrito y sí le gana México a Argentina o a Holanda. Después yo creo que ya van a estar muy cansados. Así es que yo creo que octavos de final, cuartos de final, octavos de final. Yo creo que es una buena aspiración. Ok. Sí, me parece que la mayoría de la gente coincide, yo también coincido con el profesor, que al menos cuartos de final y esa es como la expectativa en común que se tiene sobre la actuación de la selección. Se espera que sea la mejor actuación en la historia, vamos a ver si realmente es. Y obviamente en base nuevamente a las expectativas eso va a ayudar o va a perjudicar en menor medida que lo que ayudaría al partido. En el gobierno normalmente es el que ayuda y pues el heredero natural de eso es el candidato del partido gobernante que es Calderón. ¿Tú dirías que la buena ejecución o un buen desempeño de la selección va en favor del partido en gobierno? Sí. ¿Tenemos evidencia de eso, Luis? Sí, se ha probado que cuando, por ejemplo, en Estados Unidos el equipo olímpico de Estados Unidos tiene un buen desempeño, que bueno, en realidad es marginal cuando se compara si tiene un buen desempeño o no, porque casi siempre es bueno. La aprobación presidencial aumenta. También eso, sobre todo cuando el presidente se sube al carro del ganador, en este caso hace alguna especie de campaña con los atletas ganadores, etcétera. Lo asocian con sentimientos nacionalistas de éxito. En este sentido, la tregua que existe en México para las autoridades, en específico para el presidente, quién sabe qué tanta maniobra le pudiera dar para poder jugar con este asunto, pero puede ser el candidato natural para recibir esos beneficios sería Calderón. Tú trabajaste en presidencia algún tiempo. Gracias. Y según entiendo, en presidencia ese tipo de mediciones se hacían. ¿Recuerdas haber hecho alguna en el mundial? Yo entré después del mundial, entonces ya no me tocó ver, poder monitorearlo. Pero es un hecho, o sea, si piensas un poco que está asociado, sobre todo me parece que el mensaje que ha manejado Calderón respecto a la selección en concreto va muy claro a decir yo estoy con, se asocia con su mensaje presente, futuro y pasado, ¿no? El pasado lo que dice el PRI y el PRD, el futuro lo que él representa. En cambio, lo que él dice respecto a la selección, él dice, bueno, yo estoy con la sub-17, que es la selección ganadora, los jóvenes, etcétera. Y no los ratones que se iban a encerrar en los partidos, que solo juegan defensivo, etcétera, que es con el pasado. Entonces, en ese sentido, si esta selección tiene un buen desempeño, entonces puede funcionar su asociación de ideas. O luego nos estarías diciendo que en el fondo de su corazón o de su cabeza, López Obrador está diciendo que ojalá y la selección no llegue a cuartos de final. Pues ahí a lo mejor lo que habría primero que descubrir es qué tanto le gusta realmente el fútbol a López Obrador cuando sabemos que su deporte es el béisbol, ¿no? Y ahorita subirse al carro de la selección y tratar de hacer anuncios en los cuales se asocia con la selección de fútbol, soccer, tal vez no sea o no se vea tan creíble. Profesor, como un ciudadano común, usted mencionó los anuncios de Kikín con Felipe Calderón. Usted ve un anuncio de Kikín con Felipe Calderón. ¿Eso le provoca un sentimiento de asociación o no? A mí en lo personal. ¿Y a la ciudadanía en general? Yo creo que a la ciudadanía sí, a mí no. Pero yo creo que hay una cosa importante aquí. El hecho de que México haya perdido los partidos de preparación es algo muy positivo. Porque en 1978, yo me acuerdo que le ganó México a Alemania, en el Azteca, con el presidente, ahí y todo. Y las expectativas fueron tales que, bueno, pues queríamos que íbamos a ser los campeones del mundo y no pasamos ni la primera ronda. Y nos golearon. Y eso crea un desencanto mucho mayor en la población. Y por lo tanto, en el ánimo para ir a votar, que haya perdido ahora en los partidos de preparación y que pueda pasar siquiera la primera y a lo mejor la segunda ronda. Eso yo creo que es muy positivo. Ahora, profesor, hace un momento dijo que es muy probable que llegando al mundial el nivel de atención de la gente sobre elección pudiera bajar o pudiera ser otro porque vamos a estar más ocupados. Sí, yo estoy seguro de eso. Lo que nosotros estamos midiendo en encuestas y con grupos de enfoque es que la gente está obteniendo esa información a través de spots políticos, básicamente, más que noticieros o cualquier otro medio de información. Entonces, curiosamente, la gente va a estar viendo más televisión. Y una forma distinta de interpretar eso es cuando se ve más televisión, pues se ven más spots. Y si se ven más spots, la gente, aunque quiera, no se va a poder desafanar del todo de lo que es esta elección. ¿Usted no cree que ahí pudiera haber un fenómeno interesante donde, aunque la gente quiera, no la van a dejar? Bueno, sí, yo concuerdo completamente con lo que dice Paco. Y, bueno, las probabilidades aumentan dado que ya es tú no en el aparato, ¿no? Le pasen lo que le pasen. Ahora, no, yo creo que la gente le cambia y quiere ver más fútbol y está dedicada a ver el fútbol y le cambia de canal. Así es de que el efecto, si es, si hay algún efecto, creo que es muy poquito. Y los spots entonces se tendrían que meter a hacer cosas como lo del kiki, o sea, meterse a la cosa deportiva. Así es, yo creo que tienen que salir ahí emparejados con la selección, si creen que la selección la puede hacer bien. Ajá, si no, pues se quema. Bueno, un dato curioso con respecto a lo que dice el profesor es que el día del segundo debate, a la misma hora en el canal 5 está el programa de la jugada. ¿A la misma hora? A la misma hora que el debate. O sea, el debate fue a las 8 de la noche y la jugada pasa todos los días de aquí a que termine el mundial a las 9 de la noche. Pues eso es boicot a la vida cívica, ¿no? Ahora, en estos números que dabas, hay variables independientes, ¿no? Hay variables que no puedes controlar como gobierno. ¿Qué tan independiente es esta variable? Pues es una variable totalmente aleatoria, ¿no? Lo que pasa con la selección, pues es, digo, es absurdo que la población premio o castigue al gobierno en función de eso, ¿no? Bueno, obviamente, imagínate, ¿no? Si eso fuera todos los países que rían un mundial cada año y con tal de estar refrendando su aprobación. Con aprobación. Pero no, o sea, el chiste es, finalmente, una forma moderna de expresar tu nacionalismo puede llegar a ser un evento deportivo en el cual compite tu país. Y el nacionalismo está asociado en buena parte con el desempeño que tú observas de tu gobierno y que tan satisfecho estás con el desempeño del gobierno, eventualmente con la democracia y otras cuestiones que incluso se han cuestionado específicamente en esta campaña, ¿no? La intervención del presidente, los gastos en las campañas y todo, ¿no? Algo que tú decías ahorita sobre que es cierto que la cobertura en las noticias en realidad no iba a afectar, sino que más bien los spots es lo que está. Me parece que aún así existen todavía algo que se conoce como frentes abiertos en cuanto a noticias que siguen y que pudieran afectar, que solo en caso de que tuvieran un impacto muy fuerte pudieran afectar a alguno de los partidos, ¿no? Me refiero en concreto al caso Briviesca, que está vivo y que eventualmente pudiera llamar la atención en medio del Mundial, obviamente en contra del PAN y de Calderón, el caso de más videos que hay amagues de que salen o no salen en contra de Andrés Manuel López Obrador, el caso del gobierno precioso en contra del PRI nuevamente, que ninguno de estos tres casos está cerrado y, por supuesto, conflicto sindical que afecta directamente al gobierno federal o el caso de Atenco que pueda afectar al gobierno federal. Es decir, tú verías eventos más allá del evento futbolístico como tal que van a estar por medio de la elección. Son contados. Ok. Y solamente si se vuelven calientes. Vamos a un corte. Quisiera que tuviera en mente una pregunta a nuestro regreso, la que hizo Hanna hace rato de hasta dónde vamos a llegar y quisiera revisar los números de lo que dice la población sobre cuántos optimistas y pesimistas tenemos. La fiebre del Mundial de Fútbol es muy alta en México, pero casi la mitad de los mexicanos entrevistados por parametría asegura que irá a votar y vería la Copa del Mundo de Alemania e incluso 45% de los consultados afirman que dejaría de seguir un encuentro mundialista por acudir a depositar su voto. Solo dos de cada diez mexicanos reconocen que son fanáticos del fútbol y no están dispuestos a dejar de ver el Mundial por ir a votar. Nos quedamos con el tema de a qué ronda creen que pasarán la selección mexicana de fútbol. Vamos a dejar la política un poco de lado y vamos a ver qué siente la gente. Digamos, estamos hablando de que si esto se refleja en el partido, en gobierno, cuáles son las expectativas. Brevemente hago una descripción de la gráfica para regresar a lo que es estas tendencias en la parte política. La mitad de la población, lo cual a mí me sorprende mucho, cree que no va a pasar de la primera ronda la selección, lo cual se me hace, digamos, diríamos que la mitad del país o no está en esto o es muy pesimista. 49% dice que solo pasará a octavos de final, 36% que pasará a cuartos de final, 21% que pasará a semifinales y solo 12% del país cree que tenemos calidad de campeones. Ese 12% también me parece alto. ¿Te parece alto? Pues digo, no hay un hecho histórico que demuestre que así haya sucedido antes. Ahora, si lo vemos nuevamente por un corte en términos de género, diríamos que en promedio los hombres son más optimistas. 61% diría que no pasará, 59% que pasará a cuartos de final, 42% a cuartos, 20% semifinales y ahí 10% solo a la final. Creo, profesor, que usted se ubica en el 49, que pasa a los octavos de final. ¿Le parecen razonables estos números? Sí, sí me parecen muy razonables. Pero me ubico en el 59, porque soy yo. Claro, claro. Y ahora, el otro dato que llama la atención es cómo está por partido político. Los que creen que no pasará la primera ronda, hay un sesgo muy claro del PAN, 65% cree que no pasarán. Y de entre los más optimistas, tenemos un sesgo priista, que sorprende un poquito, donde dice que llegará a la final. Contrario, ese 12, digamos, que es el promedio, 10% de hombres, 17% de priistas, cree que vamos a llegar a la final. ¿Tienes algo que decir, Luis, al respecto? Está interesante. Tal vez hubiera sido interesante también incluir una columna por edad. Me parece que hay también quien ha experimentado los fracasos de la selección en el pasado. Perdí el optimismo. Es mucho más realista en cuanto a esto. Tal vez algunos jóvenes que han visto una mejor selección que antes, o al menos eso es lo que perciben de los medios, pueda ser que sea el factor que esté moviendo un poco aquí. Pero entonces ya iría en contra de lo que se cree que es la preferencia por Roberto Madrazo. Lo otro que sería interesante es ver qué piensan los brasileños o los argentinos. Bueno, mucho de este optimismo o no optimismo de a qué ronda pasará la selección mexicana de fútbol, tiene que ver con la actuación de Ricardo Lavolpe al frente de la selección. También salimos a la calle y preguntamos, ¿la gente está de acuerdo o en desacuerdo con la actuación de Lavolpe al frente de la selección mexicana de fútbol? Los invito rápidamente a que veamos este sondeo. Los mexicanos aprueban o desaprueban la actuación de Lavolpe al frente de la selección mexicana. Bueno, la apruebo porque ha estado haciendo un buen trabajo a final de cuentas y hay que apoyarlo, no hay de otra. Está inculcando a los jugadores ese espíritu de salir a ganar y no achicarse entre los rivales grandes. Vamos a dejárselo al tiempo, ahora que pase el evento ya se verá cuáles fueron los resultados y ya se lo podrá juzgar más a fondo. Yo creo que es buen entrenador, pero es muy hocicón. Yo creo que más que nada es su manera de hablar la que lo está echando a perder, no su manera de dirigir a la selección. Como vemos, opiniones encontradas. Profesor, Luis, cuando estábamos platicando ahí arriba fuera del estudio, decía que esta es una muy buena selección que viene bien preparada. ¿Usted opina lo mismo? O sea, ¿somos una buena selección comparada con otros mundiales? Yo creo que hace la mejor que hemos tenido. ¿Por qué? Y por el tiempo que lleva en conjunto, por los recursos que se han asignado a su preparación y por la calidad y mentalidad, la mentalidad muy importante de los jugadores. Hay, pues bueno, hay tres jugadores, dos jugadores que juegan en el extranjero, que sí juegan y los demás, bueno, no juegan en el extranjero porque no les pagan lo mismo que aquí, pero son de muy buena calidad. Entonces yo creo que conjuntando todo, la mentalidad sobre todo, que es muy importante, yo creo que es de la mejor selección que hemos tenido. Que seguramente es un problema, ¿no? Es un problema que pague también el fútbol mexicano porque hay pocos incentivos para irse fuera, ¿no? Sí, por supuesto. Qué paradoja, ¿no? No, pero además sucede también lo contrario. Vienen muchos extranjeros y entonces producen menos nacionales. O sea, son las dos cosas. Los mexicanos no van y los extranjeros sí vienen. Tenemos ahí alguna pregunta más adelante sobre si la gente está de acuerdo o no con incluir extranjeros en la selección, que yo creo que es un tema más de nacionalismo. Pero hay una previa que me llama la atención a Cápsula, que es lo que hubiera pasado si México pasara a un partido, digamos, de cuartos de final y la elección se realizara en el mismo día. Y se le preguntó a la gente si vería el fútbol o iría a votar. Y me impresiona mucho que 49% de la gente dice que vería el fútbol e iría a votar y 45% dice que iría a votar y no vería el fútbol. Digo, corresponde casi a nuestros niveles de participación, pero ya que haya 45% que reconoce, digamos, que en este caso podría cuestionar su participación cívica sea más altísimo. Igual a ti te parece normal eso, ¿no? No, no, yo creo que sí es alto, porque incluso si tú preguntas, normalmente usted va a ir a votar, pues, no sé, la mayoría de la gente te dice, claro, ¿no? Es un problema de aspiración social y deber cívico, ¿no? Así es. Pero, pues, imagínate, si el partido es a las 8 de la mañana con la diferencia de horarios, gana México, ya te olvidas de todo lo que hay, ¿no? Es muy difícil. Sí. Bueno, regresamos en un momento al tema de los jugadores, niveles de aceptación de jugadores no nacionales en nuestra selección. Tenemos una entrevista, una evaluación sobre el debate, el reciente debate de candidatos a la presidencia con Juan Pardinas, regresamos en un momento, estamos en opinión pública. Pues ya estamos con Juan Pardinas, economista y politólogo, investigador del SIDAC y también columnista semanal del periódico Reforma. Juan, muchas gracias por aceptar la entrevista. Jana, muchas gracias por invitarme. Pues yo creo que lo primero sería un comentario general, ¿cómo viste este segundo debate? Ya luego nos metemos a fondo a cuestiones más de análisis. Mira, como primera cosa y en un consenso de la opinión general, lo vi muy aburrido. O sea, hay tantos formatos de debate posibles que podrían mejorar y hacerlo más llamativo para los ciudadanos que en esa parte me pareció decepcionante. Recuerdo en particular un debate durante la campaña de 1992 en Estados Unidos, un formato que allá le llaman Town Hall Meeting, estaba Clinton, Bush Padre y Ross Perot y una audiencia de ciudadanos que fueron escogidos por al azar y que los ciudadanos hacían preguntas directas a los candidatos. Ese modelo me parece ideal para el objetivo final de un debate es presentar las ideas de los candidatos frente a los electores. Este modelo de debate donde hay ciudadanos presentes, no solo presentan ideas, sino se conectan directamente. Es como una experiencia mucho más humana. Los ves menos rígidos, menos acartonados. Además, si estamos hablando de un debate de dos horas, bueno, hay que generar cierta tensión simplemente para mantener el rating, para mantener el interés de los televidentes y de los ciudadanos. Y desgraciadamente el formato que utilizamos en México es mucho para cuidar las espaldas de los candidatos. ¿Quién decide en la actualidad cómo es el formato? Los propios partidos que no se quieren exponer. En un debate realmente vemos la naturaleza intelectual de un candidato tal cual, la inteligencia desnuda, sin porras, sin asesores que les pasen tarjetas, sin asesores de prensa que escojan las preguntas más cómodas. Entonces, dentro de este contexto desprotegido al que se enfrentan los candidatos al debatir unos con otros, escogen el modelo más seguro. Se van con la fórmula donde no hay cuestionamientos directos en general, donde las cámaras son fijas. Es un modelo mucho más rígido. Podría ser algo mucho más atractivo. Es decir, ¿los representantes de los candidatos ante el IFE discuten entre ellos y deciden cuál va a ser el formato? Sí, ellos tienen toda la facultad de vetar o proponer el modelo que se va a usar en el debate. Y creo que viene un poco de nuestra herencia de sistema presidencial en el que los candidatos y los políticos no están acostumbrados a un cuestionamiento frecuente de ideas. Por ejemplo, vemos el modelo parlamentario británico. Cada miércoles a las 12 del día, hora de Londres, el primer ministro se tiene que someter a un interrogatorio de media hora por la oposición. Y los partidos de oposición escogen las preguntas más incómodas y más difíciles para que el primer ministro las tenga que responder. Lo puede uno ver desde México en internet, en la página del parlamento británico. Una clase política que se forja dentro de la cultura del cuestionamiento, del argumento, de la discusión, no tiene miedo a formatos de debate más flexibles. Creo que nuestra cultura política está más forjada dentro de una tradición de proteger, de no cuestionar, de no argumentar. Y bueno, el resultado es un debate que podría generar mucho más interés en el televidente y en el ciudadano. Bueno, cambiando de tema, mencionas que el objetivo final de un debate es que los candidatos presenten sus ideas. También se dice que el objetivo final no necesariamente es presentar esas ideas porque es muy difícil que un auditorio en dos horas retenga toda la información que dan los candidatos, sino afectar las encuestas. Entonces, finalmente es más una cuestión mediática que de intelecto. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el objetivo del debate? Yo quisiera no ser tan escéptico. Creo que la televisión obliga a hacer frases muy cortas, a tener temas muy ágiles y dificulta un poco las discusiones más a fondo. Hay programas dedicados a eso, pero son los menos. En general, la televisión lo que pide son soundbites, frases cortas que recuerden los televidentes. Creo que en el debate es todo lo contrario. El debate obliga un poquito más a elaborar temas. Y ya cada candidato decide si quiere tomar el camino de las propuestas, el camino de los ataques, ser un poco más explícito, pero es un formato necesario para que los ciudadanos podamos ir más allá de lo que te puede decir en un discurso o en un meeting, un candidato. Con respecto a estas frases cortas o soundbites que mencionas tú, del primer debate salieron algunas y de esas frases se hicieron spots. ¿Recuerdas algunas frases así que sirvan para spots de aquí a que acabe la elección? Bueno, todavía no me dedico como asesor de publicidad de candidatos, pero creo que del lado, creo que lo más relevante del debate es este efecto posterior que está generando. ¿Cuáles son los temas que quedan en el aire que justamente los candidatos los están utilizando, los están retomando para su publicidad? Del lado del PAN vemos que Felipe Calderón llamó mentiroso a López Obrador y el PAN lo está utilizando. Por el lado del PRD salió la acusación hacia el cuñado de Felipe Calderón y también lo están usando. Entonces creo que el debate por sí mismo probablemente no sea definitivo para marcar una tendencia electoral en las encuestas, pero en el debate se abrieron temas que no se han cerrado, que siguen en la discusión pública y esos temas sí pueden ser definitivos para la elección. Ya sea el ataque de Calderón a López Obrador porque faltó a la verdad o el ataque de López Obrador por un supuesto abuso de influencias. ¿Quién crees que ganó el debate? ¿Quién crees que va a ganar el post-debate? Mira, de lo que vi en el debate me parece que Calderón fue el más ágil, el que tuvo mejor velocidad y capacidad de respuesta. Creo que Calderón tiene un perfil de un político más cercano a un modelo parlamentario que un modelo presidencialista. Eso le da mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. López Obrador creo que el mérito que tuvo fue presentar su lado más sereno, más mesurado, más atemperado, sin este calor tropical que lo distingue, que él mismo se ha pintado y que sus enemigos, sus adversarios lo han aprovechado muy bien. ¿Y en el post-debate? En el post-debate, bueno, han pasado solo un... ¿Se habla de un empate técnico? Yo, bueno, las encuestas es lo que nos dicen y creo que sí vamos a llegar a una elección muy cerrada. Me pareció preocupante que los candidatos no hayan retomado con suficiente énfasis el compromiso que se propuso durante el debate para cumplir el resultado y acatar el resultado electoral. Tal vez la mejor herencia institucional y tal vez histórica que podría tener el debate es que de él surgiera este compromiso de los cinco candidatos por respetar la elección, especialmente de López Obrador, que es al que se le cuestiona que en caso de que los resultados no lo favorezcan, él no respetaría los resultados. Creo que él mismo se haría un favor firmando un pacto y dejando claro que respeta las instituciones que su propio partido ayudó a construir. El IFE es el resultado del consenso de varias fuerzas políticas. El IFE como institución, las leyes que están detrás que soportan tanto al IFE como al Tribunal Electoral son leyes que surgieron por consenso con la influencia y los puntos de vista de todos los partidos. Entonces, que pues a jugar como demócrata, ¿no? Implica en una democracia, implica aceptar la derrota y aceptar los resultados. Entonces, sería muy positivo que del debate surgiera este compromiso, que los medios de comunicación no olvidaran este tema de hacer un pacto de civilidad entre los candidatos. Y bueno, ya lo empezamos a ver, se juntaron los presidentes de los cinco partidos y sí, definitivamente ojalá hay que surja algo. Otra de las cuestiones del debate es que se vio muy claramente que los mexicanos tenemos que elegir por una opción de derecha o una opción de izquierda. ¿Lo ves así? Mira, en parte sí, pero podemos encontrar como muchas geometrías del debate, no solo izquierda-derecha, sino Felipe Calderón da la imagen de un México moderno, trata de ganar el voto del México más urbano que mira hacia el exterior. López Obrador creo que quiere, basa su discurso político en la reivindicación social y en la pésima distribución del ingreso que tenemos en México. Él ha logrado convertir su candidatura en un movimiento social que trate de poner la reivindicación de estos amplios grupos de la sociedad mexicana. Como politólogo y economista, reivindicación social y modernización, eficiencia, miras hacia el exterior, ¿chocan o se pueden empatar? Creo que están empatadas y chocan al mismo tiempo. ¿En qué están empatadas? López Obrador dice que quiere un México más justo con una mejor distribución del ingreso. El problema es que las soluciones que ofrece justamente van en sentido contrario. harían de un México en el que la economía no se desarrolla con suficiente dinamismo, con suficiente velocidad y donde no hay crecimiento económico no puede haber un combate directo a la pobreza. La mejor política pública para combatir la pobreza es el crecimiento económico. Y López Obrador ignora los temas cruciales que son necesarios para desarrollar la economía y justo resolver el tema de la pobreza. Por el otro lado, Calderón presenta temas y soluciones enfocados a desarrollar a México, pero no hace suficiente énfasis que el fin último del desarrollo y el crecimiento económico debe ser generar unas condiciones de oportunidad para todos los individuos que participamos en la economía, en la política y que cada quien se pueda desarrollar hasta donde sea. Que el hijo de un indígena o de un campesino pueda ser ingeniero, médico o locutor de televisión. Que las condiciones en las que nacemos no limiten nuestro desarrollo. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con estas ideas sobre el segundo debate. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por participar con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Opinión Pública. El fútbol es un asunto de verdadero interés nacional. Por ello, es que la inclusión en la selección mexicana del argentino Guille Franco y el brasileño Siña, ambos nacionalizados, divide a la opinión pública. Al menos cuatro de cada diez mexicanos están en contra de que hayan naturalizados en el cuadro nacional. Aunque tres de cada diez apoyan esa decisión del técnico, según una encuesta de parametría. Estamos, el tema a tratar en esta última cápsula es sobre los nacionalizados mexicanos que pertenecen a la selección mexicana de fútbol. Nuestra selección se llevó al Mundial de Alemania 2006 a dos. Este es un tema nacionalista, que es a mí lo que me dio la atención. La cantidad de temas que están asociados finalmente con un fenómeno cultural. Los datos que tenemos en población general es a una pregunta de, es el mismo mes, una encuesta nacional, marzo. ¿Usted está de acuerdo en ese acuerdo con que la selección mexicana de fútbol vaya al Mundial con jugadores naturalizados? No se habla de número, no se dice cuánto, simplemente 33% está de acuerdo, 41% en desacuerdo, 24% no sabe. Pero entre población masculina, lo cual aquí me hace pensar que tenemos un espíritu más competitivo, el 42% está de acuerdo, 46% en desacuerdo, 10% no sabe. Honestamente yo hubiera esperado mayores niveles de desacuerdo, en particular entre hombres. A mí sí me sorprende un poquito que entre hombres estemos dispuestos a aceptar más... No sé, es un tema nacionalista, es un tema de género. Profesor, ¿usted cómo lo vería? Yo creo que es un tema de identidad con ciertos valores de chauvinismo o de algo parecido. O sea, es un tema de nacionalismo. Pero no es demasiada gente que está de acuerdo en que haya fútbol. Digo, yo a lo mejor estoy sobreestimando el nacionalismo, pero a lo mejor importa más la ejecución de la selección en el Mundial, no sé. Lo que pasa es que depende mucho de los que nacionalices. Si hubiéramos... Si de veras quisiéramos nacionalizar uno bueno, pues ahí está Samuel Etoque, no está jugando. O sea, los que nacionalizan no son los óptimos. Pues no, son igualitos que los nacionales. Los dos nacionalizados son Guillermo Franco, argentino, y Antonio Nelson Cigna, que es brasileño. ¿No son buenos jugadores, profesor? Son igual que... yo creo que abajito del promedio. Abajo del promedio. ¿Y entonces por qué van? ¿Por qué se los llevaron? Pues quién sabe, había que preguntarle a la Volpe. No, es un hecho. Aparte, esa es también que puede ser, que no es la primera vez que sucede. El Mundial pasado, Javier Aguirre llevó a... Caballero. A Gabriel Caballero, argentino también. Argentina. Y era pieza clave en el funcionamiento del equipo, ¿no? Ahora, estos dos, la verdad es que no están en su mejor momento. Guillermo Franco viene a una lesión, Cigna también estuvo lesionado. Pero quizá el hecho de que no sean jugadores o titulares indiscutibles, pues no importa que los lleven. Finalmente, también siento que eventualmente, si vas a llevar a alguien que no está en su 100%, pues hay muchos mexicanos que están en el 100% y pueden jugar mejor. A ver, ustedes díganme que saben de fútbol muchísimo más que yo. ¿Estos dos van a jugar de delanteros? No, uno juega de medio. ¿Cuál? Siña, y el otro puede jugar atrás del centro delantero o del centro delantero clavado. Y México, por lo que he oído, es que tiene una sólida línea defensiva y a la delantera está un poco cojo, ¿no? Sí. Sanjona era muy bueno, tuvo un problema de antidoping y lo echaron para atrás. Entonces, ¿por eso lo están llevando, digamos, a falta de buenos delanteros? No, no creo que, no creo que, o sea, yo creo que están abajo del promedio. Pero, ¿cuál es la lógica, entonces, de nacionalizar a un jugador que no es tan bueno y llevarlo a la... Pues, que no se sienta a la golpe muy... que no extrañe mucho a los extranjeros allá adentro. Que no se sienta solo. No, no se sienta solo. La parte es que, finalmente, un entrenador aquí y en cualquier país siempre va a jugar cómodo con los jugadores que conoce. En el caso, por ejemplo, de Cieña, lo conoce desde que era entrenador en el Toluca y sabe cuál es la función que puede jugar. Digo, es por eso que muchos de los jugadores no necesariamente son los mejores jugadores a criterio de todo mundo. Así es una encuesta incluso, ¿no? Del caso de Cuauhtémoc Blanco es polémico. ¿Fue o no fue? ¿Por qué no fue? Etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, para el esquema que tiene la golpe, estos son los que le funcionan, ya son mexicanos, ¿por qué no llevarlos? ¿Cuál es el máximo de jugadores que pueden entrar en la selección? ¿Nacionalizados? ¿Cinco? No, eso es en equipo, ¿no? No, 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 eso es en equipo de extranjeros. En México pueden jugar cinco al mismo tiempo, ¿no? Extranjeros. En un partido. O sea, podrá haber una selección de nacionalizados, digamos. Bueno, o sea, si tú ves, como comentábamos hace un momento, la selección inglesa, a la selección francesa, en realidad, que, digo, son franceses, muchos ya son nacionalizados y no hay un límite, ¿no? No hay un límite. Es una moda. ¿Franco y Ciña serían, digamos, hubieran ido en la selección de Argentina y en la selección de Brasil, respectivamente, si no se hubieran nacionalizado mexicanos? No, nunca hubieran jugado, no, jamás, jamás. O sea, para ellos es lo mejor que les pudo haber sido en su vida. Sí, claro, por supuesto. Qué bueno que ya son mexicanos y gozan de algunos de los privilegios de ser mexicano que otros no están gozando. Qué bueno por ellos. Pero finalmente también ahí está el caso de Caballero. O sea, tan bueno o tan no bueno fue que en este Mundial no va. No, no va. A pesar de que ya no renunció a su mexicanidad de hace seis. ¿Y ustedes creen que para los mexicanos es importante que el entrenador no sea mexicano? Digo, aunque lleva 26 años viviendo en México. Claro, pero sigue conservando el acento. Sí, sigue conservando el acento. Sí, sí, sí. Bueno, pero si hablamos de acento, Hugo Sánchez tiene acento de allá y es más de acá que nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que no importa. Pero yo estoy seguro que la Volpe es un técnico muy capaz. Parte de los niveles de aprobación de la Volpe no estarán condicionados por su nacionalidad. Digo, porque hay como cierta animadversión, ¿no? Yo creo que porque es muy sangrón. Pero, pero... No tiene que ver con su nacionalidad. No, no tiene que ver con la nacionalidad. Podría estar correlacionado, ¿no? Puede ser, en este caso, por la nacionalidad. Que tiene, sí. No, pero por ejemplo, está el caso de Menotti, que también fue entrenador de la selección en algún momento. Y es, me parece, aprobado, si haces la misma pregunta, por mucha mayor proporción de entrevistados, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con acción de carácter? Pues sí, y de resultados, nuevamente, ¿no? O sea, finalmente, si al menos las expectativas que, los números que nos muestras, se cumplen en buena parte, la Volpe va a haber hecho un buen trabajo. Si llega a qué, o sea, ¿cuál sería? Yo creo que es cuartos de finales, son los números que traes, ¿no? Bueno, ajá. Creo que cuartos todavía, este... Llegar a cuartos de finales es como la expectativa más alta que le da la gente en su mayoría, ¿no? Ya después, semifinales ya... Llegar a semifinales es algo histórico y que, pues, vuelvo a repetir, ¿no? La gente que ya ha vivido esas tandas de penales en cuartos de final, ya se la sabe a memoria, ¿no? Otra cosa que, bueno, que hemos escuchado a veces a favor y a veces en contra de la Volpe es que ha experimentado con jóvenes, ¿no? Es una selección muy joven y está llevando a foguearse a muchos de ellos. Entonces, ¿eso es bueno, es malo? Yo creo que es bueno. Es muy bueno sobre todo para el futuro, ¿no? Pero en este caso también los jóvenes que lleva son jugadores de muy buena calidad. El más muchachón es guardado y juega muy bien, juega muy bien. ¿Qué edad tiene ese jugador? Este, tiene 20... No, el más joven es el portero. Tiene cerca de los 20 años, 19, 20. Digo que no es un equipo particularmente joven, ¿no? Hay mezcla, ¿no? Como siempre, siempre apuntalas con jugadores de experiencia. Claudio Suárez, ¿cuántos años tiene? Debe tener 35, ¿no? ¿Cuántos? O más, tal vez. Este es su... Ocho, bueno, noventa, noventa, cuatro, tres, su tercero. Pavel Pardo. No, cuarto. Pavel también, ¿no? Pavel es su segundo, se saltó uno. El segundo. Osvaldo Sánchez. Osvaldo su segundo. Su segundo, pero no jugó en el pasado. Sí, sí, es cierto que este es un tema nacionalista, digamos. ¿Cómo es que...? Digo, como que lo que siempre me impresiona es la capacidad de la gente para meterse en el tema, para olvidarse otras cosas. Pero, otra vez, si no llegamos muy lejos, regresamos muy pronto al tema de las elecciones, ¿no? Como que es obligado. Entre más estemos en el mundial, más gente... Volvemos a la triste realidad. Exacto, dejará pasar, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo es cuartos de final? O sea, en fechas, ¿hasta dónde llegamos? Justo la semana de las elecciones. Cuartos de finales, justo la semana de las elecciones. El 30 de junio o el 1 de julio. Si llegamos ahí, en dos días más son las elecciones. Sí, en dos o en uno. O sea, la probabilidad de que estemos con un ánimo de mundial llegando a las elecciones es muy alto. Yo creo que sí. Un mundial y que esté el equipo mexicano jugando, ¿une a los mexicanos en sentimiento? O sea, ¿podemos traslaparlo a que va a haber menos polarización o menos conflicto social o de esas cosas? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí puede extensar incluso un poco la situación como está ahora. Se puede distensar, como están las cosas, entrar al mundial, llevar a la gente a otra cosa, ¿no? Sí. Y entrado, sobre todo, va a ser muy interesante eso. El resultado del partido ya, si México pasa a cuartos de final y juega el 30 de junio o 1 de julio, es ya una vez que las campañas han terminado su... que los candidatos han terminado de hacer campaña. Entonces ya no puede salir nadie a decir ninguna postura pública acerca del resultado. De yo apoyar a la selección o ponte la B. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, finalmente va a extensar y así se va a quedar hasta el día de la elección. Vamos a suponer que México pasa la primera ronda y llega a octavos de final. Si ustedes fueran los estrategas de los candidatos, ¿cómo utilizarían, digamos, esas... Energías. Exacto. O sea, ¿cómo lo montarían en su campaña? ¿Cómo lo aprovecharían? Fue el que ya va ahí, ya se ha identificado, es Calderón, ¿no? Porque fue a él, le dieron pamba y todo el rollo. Y los otros, bueno, López Obrador ni les habló, ¿no? Con López Obrador se despidió rápidamente. Sí, le dijo algo, ¿no? Sí, le dijo... Quiero aprovechar para despedir a la asociación. Un poco forzado, ¿no? Sí. No se ve tan creíble. No se ve el más deportivo de las candidatos. Luis decía ahorita algo. ¿Es veisbolista? Sí, es veisbolista. Ah, claro, además, además. Luis decía algo, Luis, si quieres decirlo, tú lo que me decías ahorita de... Si mete un gol, lo voy a decir yo, pero... Sí, sí, con Luis. Vamos a suponer que el Quiquín mete un gol, se levanta la camisa y dice Calderón. Ah. Bueno, pues ya la hizo este cuate. En cambio, si no mete ningún gol, pues no pasa nada. Pero Quiquín, digo, no sé si va a pasar o no, traerá abajo una camiseta que diga... No, no, tú sabes, no. Un bote Felipe Canerón. Pensé que ibas a preguntar, ¿Quiquín puede meter goles? Sí, sí, sí. No, sí puede. Por eso se aseguró con Borgetti y con Quiquín para que los dos, cualquiera los dos tenga. Exacto, exacto. No, bueno, puede pasar. O sea, finalmente habría que ver qué tanto también le conviene al propio jugador hacer algún tipo de publicidad de ese tipo en el futuro. Ese es un buen punto. El IFE, ¿qué tendría que hacer al respecto? Pues yo me imagino que nada. Es una manifestación. Pues mandarle una camiseta para que se la ponga abajo. Del IFE. Que diga IFE. Que diga IFE. Pues para como están las autoridades. Ese sería, ese es un buen punto que no hemos platicado, pero las autoridades, el árbitro es también una cuestión muy importante en estas elecciones, ¿no? Me parece que el árbitro ha sido demasiado protagonista. Y si, como decimos, se le ocurre decir que cuidado y alguno de los jugadores manda alguna señal. No, bueno, pero no hay opción para el árbitro, ¿no? Digo, ya puestos en la metáfora del fútbol. ¿No hay opción? Pues yo creo que no, no. Pues ha censurado más de lo que debiera. No, o sea, lo que dice Luis es, si Kikín mete un gol y Felipe aprovecha y sale en un anuncio con Kikín, que no vaya el IFE a censurar el spot porque se está aprovechando de una situación en particular para hacer campañas. O sea, en realidad eso puede ir para cualquier lado. Y cuando, obviamente, cuando un árbitro es demasiado protagónico, pues los jugadores no se sienten a gusto, el partido... Digo, perdón, pero hay indefensa del que tengo que decir que el árbitro no ha tenido opción. O... Otra... Ese es otro tema. Otro día que hablemos del IFE. Este es un tema. ¿Por qué un jugador se deja relacionar con un partido político? O sea, ¿cuál es el incentivo de Kikín de dejarse fotografiar con Felipe Caderón? No, no sé. No sé. Yo creo que tiene esas preferencias. Y las cuales le llevaron a que la Volpe lo insultara prácticamente, ¿no? Entonces, yo no sé. O sea, ha de pensar igual que Calderón, ¿no? Estar en el pan. De ahí en fuera, pues yo no le veo otro motivo. Que lo vimos en la elección pasada, pero más con actores y artistas, ¿no? No tanto con deportistas. Pero, digo, sin duda estás en un momento distinto. Así es. Con el Mundial. Digo, yo no le veo electoralmente mayor consecuencia. Supongo que el respaldo de un jugador es fundamental, pero honestamente creo que eso es subestimar un poquito al... No, claro. Es solo una señal. No es que el Kikín te vaya a traer 500 votos o algo así. O sea, en realidad es la señal de que tú estás jalando a la mayoría de la gente y obviamente figuras conocidas y populares es mucho más atractivo para el otro lado. Pero no hay ningún otro jugador, ¿no? Sí. Bueno, con Felipe Caderón ha habido anuncios del Kikín, de Borgetti, de Claudio Suárez y de Ricardo Osorio. ¡Guau! O sea... ¿Con Roberto ninguno? No. Y con López Obrador tampoco. ¿Y cómo crees que te...? Bueno, López Obrador... Perdón, Calderón ha usado a lo largo de su campaña ciertas palabras que son futbolísticas, digamos, la cascarita, tarjeta roja, fuera de lugar, etcétera, etcétera. ¿Eso le ha ayudado en su campaña? O sea, ¿la gente se siente más identificado con él porque usa ese tipo de lenguaje? Pues es... Digo, finalmente... Si tú estás hablando el mismo lenguaje que alguien te puede entender con esas analogías que él maneja también, no solo en cuestiones de fútbol, maneja analogías de corridos, de canciones, de refranes, muy populachero, ¿no? Este... Simplemente no sale de su propio esquema de comunicación. Él está hablando todo el tiempo del fútbol. A él le gusta el fútbol. Y es... La asociación es creíble, ¿no? En cambio, en el debate anterior, el primer debate, vimos a Madrazo tratando de hacer una analogía de fútbol totalmente rígidas, fuera de contexto, poco creíble. Claro. Para resumir y despedirnos, ¿influye o no influye y cómo influye el mundial en la elección presidencial? Bueno, yo lo que dije al principio, lo sigo creyendo. Si a México le va muy bien, la selección, pues, el beneficiado va a ser Calderón. Y si a México, a la selección mexicana le va muy mal, no tiene mucha influencia que digamos. Muy bien. Luis. Pues, bueno, yo creo que para este momento las preferencias ya están en buena parte cristalizadas. En realidad, a menos que haya algún evento que pudiera cambiar fuera del mundial, las preferencias sucederían. Los candidatos ya tienen sus pautas determinadas, ya saben cuáles son sus mensajes. Me parece que eventualmente el que puede, como dice el profesor, sacar más provecho de esto es Calderón por su previa asociación con el fútbol, los demás candidatos. O sea, ¿tú crees que vamos a llegar de aquí al 2 de julio empatados? No, yo creo que ya hay alguna cierta ventaja, hay alguna ventaja de Calderón. Bueno, depende de cómo manejense en escenarios de votantes probables y todo esto. Ok, muy bien. Jana. Bueno, pues, esto es opinión pública. Hablamos del mundial. Me parece importante rescatar una frase que dijo el profesor Basols. Todos vamos a estar pegados a la televisión viendo a la selección mexicana. También queremos que todos estemos atentos a lo que todavía tienen que decirnos los candidatos. Todavía faltan 20 días. Ojalá y los mexicanos podamos combinar los dos eventos. Ambas pasiones. Ambas pasiones. Simultáneamente una no debe de descartar a la otra. Profesor, le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Gracias a ustedes. Gracias, Jana. Gracias. Buenas noches. Luis, gracias. Gracias. Gracias a ti, Luis. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche. Esto es Opinión Pública. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!